¿Qué pasa si el productor necesita en lo inmediato? Quizás va a ser uno de los más difíciles porque no tenemos respuesta en las medidas que el productor necesita en lo inmediato. El año 2015 va a ser muy duro para mucha gente, para los más vulnerables. Y después estamos viendo todas las economías regionales, cómo ha caído la rentabilidad, qué gravedad tiene cada economía regional. Hay un clamor total de todas las producciones en el cual se le ha caído la rentabilidad por este tema de... Bueno, yo siempre digo que no soy economista para analizar qué medidas económicas hay que tomar. Pero sí me resulta muy difícil de ver que un dólar planchado de 8,40 que es en definitiva la competitividad de todo ese sector que es exportador por excelencia. Frente a inflaciones del 35, 36 o 37 anual, cualquiera se daría cuenta de dónde estamos parados hoy. Insisto, a la Argentina nos preocupa mucho lo que queda del 2015 porque también es cierto que todos los argentinos y sobre todo la ruralidad está esperanzada en el nuevo gobierno. Pero el nuevo gobierno va a asumir a fin de año y se va a poner en marcha el año que viene. Es decir, ese también horizonte o ese horizonte que se ve está muy lejos para mucha gente nuestra. Con este gobierno que no se ha podido mantener ningún diálogo, creo que de acá a fin de año yo creo que no va a haber diálogos porque el gobierno... No porque no querramos tener diálogos, porque mi gran anhelo siempre fue estar en una mesa de trabajo y de discusión. No de escuchar qué me van a dar o no me van a dar, qué me van a prometer o no me van a prometer. Pero yo creo que acá con este gobierno ya no hay más diálogo. Es decir, al menos ojalá existiera una mesa de trabajo, pero ¿por qué digo esto? Porque las medidas que hacen falta ya fueron pedidas y reclamadas hace varios años, ya no hay más nada que discutir. Hay que esperar a que las tomen o no las tomen. Yo creo que yo ya no tengo más nada que explicarle a un funcionario, si yo creo que hasta el ciudadano común que no entiende nada de campo ya sabe cuáles son las medidas. El diálogo que yo querría es que me escuchen con las propuestas y tengo hasta para demostrarles el impacto que tiene cada medida. Mi único anhelo es ser por lo menos consultado para trabajar dentro de una mesa técnica, que trabaje con nuestros técnicos y que podamos en forma conjunta elaborar esas medidas. Y medidas nuevas que tendrá que traer un gobierno, medidas innovadoras, tendrá que traer su impronta. Las medidas concretas, insisto, mi entidad pide la liberación de los mercados, poner un tipo de cambio donde sea competitivo, que cualquier argentino que produzca ciruelas, uva, trigo o carne, pueda colocar su producto en el exterior y que no tenga que recurrir a subsidios de un ministro para poder cargar un contenedor de mandarinas para poder mandar al exterior un verdadero disparate. En definitiva el bienestar de los argentinos y de un país se construye trabajando, no con subsidios. Porque los subsidios terminamos sacando de un sector para darle a otro y esto no tiene sustentabilidad. Los subsidios son para la gente que más necesita, no para la producción. La producción hay que darle los medios que necesita para trabajar. No puede ser que hoy las economías regionales tengan que estar pidiendo por favor que les den, que le devuelvan la plata que le han sacado. No puede ser así, no puede ser así. Es un país que no tendría sustentabilidad. Es un país que necesita para 당연car alguna cosa. ¡No puede ser así! O que es el error de loskindos que vienen a necesitan las más detalles,